Una chica está llorando Alguien es tu canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Te llama el radio Es mi señalador Que no iré esa canción Que no iré esa canción Esa niña es muy pequeña A ver... Que no iré esa canción 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 Esa niña es muy pequeña No eres muy pequeña Porque vive recordando esta historia suscríbete al canal